Pues en medio de esta crisis de insolvencia, donde los capitales están muy restringidos por la propia debilidad económica y debilidad de los mercados, la empresa Engine Capital se muestra muy echada para adelante en lo que es la canalización de recursos para apoyar el crecimiento de las empresas. Vamos a platicar con Juan Pablo Loperena, él es el director general de Engine Capital. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien, Darío. Buenas tardes. Mucho gusto en escucharte. Oye, pues como que sonaría así a misión imposible que en medio de esta crisis, de esta pandemia, pues algunos intermediarios financieros estén soltando recursos para las empresas. Platícanos del caso de ustedes, por favor. Sí, mira, pues nada más para darte un previo de la empresa. Nosotros tenemos ya más de casi 25 años de estar en México. Y bueno, a lo largo de los últimos 10 años hemos otorgado créditos por más de 100 mil millones de pesos, desde 2012 a la fecha, para ser exactos. Y este año, pues como tú dices, el último año no ha sido particularmente favorable para la inversión. Sin embargo, creemos que México sigue siendo una economía suficientemente grande para ofrecer oportunidades. Y tenemos, pues muchas empresas a lo largo del país que siguen creciendo, pues si no en el mercado doméstico, habrá oportunidades en el sector exportador. Y en muchos otros sectores que nosotros somos activos. Nosotros participamos en sectores desde el transporte, en el sector salud, en el sector de energía, que bueno, pues ahora está un poco de moda por todo el tema que está discutiendo el Congreso. Estamos en el sector autopartero, muy, con un pie fuerte ahí adentro, sector químico. Entonces, creemos que hay oportunidades suficientes para nosotros. Y hay empresas que requieren de capital, como tú has dicho, pues no es que haya un apetito muy alto ahora por ofrecer estos recursos. Nosotros somos una empresa que está dirigida a las empresas medianas. Y, pues, somos una opción muy atractiva para ellos porque ofrecemos la flexibilidad y tenemos la fortaleza para poderlos acompañar en todos sus requerimientos de maquinaria y equipo, de flotillas, todo esto que hace a las empresas caseros. Juan Pablo, buenas tardes. Te saluda a Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. ¿Cómo estás? Juan Pablo, nos comentabas al inicio de la charla que, pues, ustedes participan en el sector salud, también con financiamientos. Ahí, este, ¿qué oportunidades ves en este contexto de la pandemia del COVID-19, pues, para apuntalar a esta industria que, pues, sigue siendo muy importante y, pues, con esta crisis, pues, parece que se revalorizó? Sí, mira, pues, a raíz de los cambios en la gestión de todo el sistema de salud, pues, sí se ha generado un poco un éxodo de gente que cambia de servicios públicos de salud a servicios privados. Otro fenómeno que está ocurriendo en el sector salud, acompañado con esto, es que se han desarrollado diversos proveedores de servicios de salud que están enfocados en un segmento de la pirámide de la mitad para abajo, abriendo clínicas más chicas que las que estamos acostumbrados a ver, donde se ofrecen servicios de diagnóstico, imagen y otro tipo de servicios que son muy accesibles para la población y que este tipo de empresas están, pues, proliferando en diversas partes de la República. Entonces, vemos oportunidades desde el pequeño, la pequeña clínica que es administrada por algunos doctores que requieren algún aparato de resonancia, por ejemplo, o algún aparato de imagen, como una clínica ginecológica, hasta poder entrar con los grandes participantes del sector salud con un equipo médico de primera línea, o sea, de primera calidad, de lo más avanzado que hay en el mundo. O sea, podemos estar hablando para resonancias magnéticas o para hacer estudios de imagen mucho más detallados, como medicina nuclear, etcétera. Entonces, tenemos toda esa gama de opciones según el tipo de empresa que se acerque con nosotros y entendemos muy bien eso. Es un sector donde hemos estado trabajando ya hace muchos años. Conocemos muy bien a los proveedores del equipo, conocemos a los participantes en el mercado y sobre todo, al conocer bien a la industria, podemos ofrecer trajes a la medida para empresas que están en este sector. Juan Pablo, ¿cómo se fondea Engine Capital? ¿De dónde obtienen los recursos? Y en este momento, ¿qué tan fácil es acceder a ellos? Bueno, mira, principalmente, nuestra principal fuente de fondeo proviene del mercado de deuda. Continuamente hacemos emisiones, bueno, hacemos bursatilizaciones. Entonces, también hemos recurrido al mercado de deuda internacional haciendo lo mismo, utilizando aquellos contratos que tenemos en moneda extranjera. Tuvimos, a lo mejor, durante una etapa, un periodo relativamente corto el año pasado, a lo mejor, te diría, de abril a agosto, donde los mercados no estuvieron muy abiertos a recibir emisiones de esta naturaleza, pero después de ahí, poco a poco, se fueron aflojando las cosas y afortunadamente para nosotros hemos podido ya estar activos en el mercado. También trabajamos con diversos bancos, también que nos proveen fondeo y también a través de la banca de desarrollo. Juan Pablo, y por lo que refiere, digamos que al escenario para, digamos, que agilizar los préstamos al sector PyME, ¿tú ves que 2021 tenga mejores perspectivas? Bueno, mira, yo creo que si hablas de las perspectivas del ambiente de negocios económico para la empresa mediana, pues sin duda vamos a enfrentar un año complicado para muchas, sobre todo las que tienen un enfoque en el mercado interno y que, pues, de alguna forma han sufrido con todo el cambio de tendencias en el consumo, ¿no? O sea, tú puedes hablar de una empresa mediana que esté dedicada a fabricar ropa y calzado, pues sí creo que van a estar sufriendo, quizás no sea el mejor entorno para una empresa de ese tipo, pero también vas a encontrar muchos alimentos y bebidas, por ejemplo, que sí pueden estar, digamos, en un entorno que les favorezca, así es lo que te acabo de comentar del sector salud. Entonces, yo creo que hay que mirar con detenimiento cuáles son los sectores que van a tener buena actividad y repito, pues el sector exportador, empresas medianas y grandes van a seguir funcionando bien, ¿no? Entonces, yo te diría que el entorno puede ser favorecedor en algunos aspectos. La parte que respecta a lo que nosotros hacemos, sí vamos a, estamos invirtiendo mucho en tecnología para poder procesar estas solicitudes de manera más ágil, ¿no? Tenemos una, bueno, una forma de procesar solicitudes de hasta 10 millones de pesos que se resuelven en 72 horas para empresas medianas. Y este año tenemos un proyecto muy importante que me gustaría platicarles a ustedes en la segunda mitad del año, que nos va a hacer una gran diferencia en la calidad y velocidad de los servicios que entregamos a nuestros clientes, que nos va a permitir apalancarnos para crecer muy rápido, con precisión, digamos, otorgando buen crédito. Nos importa mucho la calidad que dicen nuestros clientes y pues vamos a poder afinar mucho eso. Veía en algunos meses la estandar de Gómez Noticias. En resumen, creo que sí va a haber espacio para poder ofrecer crédito a empresas medianas que participan de estos sectores que acabo de comentar. Ah, pues qué interesante. Estaremos entonces pendientes para platicar contigo y conocer después con mayor exactitud, certeza, hacia qué sectores estarán canalizando estos recursos. Juan Pablo Loperena, director general de Ingin Capital. Gracias por la entrevista. Les agradezco mucho su tiempo. Un saludo a toda su audiencia. Igualmente. Gracias por ver el video.